Música 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 Buen juego Sergio, contigo vamos a mejor Teo, voy a ser mejor Música 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 Gracias. Claro que sí, ganaremos, ya lo veréis. Gracias. Yo quiero que Arbiosea Arcade, yo no pertenezco al Partido Popular, pero yo lo voy a votar. Y quiero que Badalona sea como era, como decía Juan Manuel Cerrada. ¡Qué bonita Badalona!